Bueno, 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 noticia de última hora. Brutal comunicado de Ortega Cano contra María Patiño y Socialité por Rocío Carrasco y José Fernando. Ojo, atención, porque ha vuelto a ocurrir un suceso de extrema gravedad. Socialité ha vuelto a sobrepasar los límites con un episodio que ha hecho público, ha rescatado, mejor dicho, porque ya en su momento se habló de José Fernando. Todo esto en boca de María Patiño. Cuando era menor, la misma semana que Telecinco se ha visto obligada a decir que no se va a volver a hablar, no se va a volver a tocar nunca más el suceso de Rocío Flores y Rocío Carrasco en 2012, pues han sustituido a una por otra. Y en este caso estamos hablando de una persona con un estado de salud que todos conocemos, vulnerabilidad absoluta y además que se encuentra en proceso de recuperación con el único objetivo, según María Patiño, de refrendar el testimonio de Rocío Carrasco, que ayer incluso contó para atacar a Ortega Cano que lo que tenía en casa. Bueno, pues lo que tenía en casa es una persona, un chico que, como decimos, se encuentra ahora mismo en un centro recuperándose, siendo consciente de lo que es su vida, que lleva mucho tiempo internado y que desde luego no merece las palabras que ha tenido María Patiño. Os cuento, este suceso se dio en el programa DEC, se habló de cuando José Fernando era menor, protagonizó un lamentable episodio con otro chico del colegio interno en el que estuvo involucrado, no sé si un cuchillo o un tenedor, y a José Ortega Cano lo condenaron por dejadez parental y tuvo que abonar 2.000 euros. Esta justificación de María Patiño ya fue refrendada en su momento con un brutal comunicado de Ortega Cano en el que instó a los medios de comunicación a respetar la integridad de un menor para no estigmatizarlo. El comunicado rezaba lo siguiente. Debido a las aseveraciones que se están haciendo en diferentes medios de comunicación, procedo a decirles que se tomarán las medidas legales oportunas al hablar de una persona que es menor y de la cual no se debería estar hablando en programas del corazón. Como decimos, Socialité, María Patiño vuelve a sobrepasar todos los límites. Todos sabemos la situación de este chico, todos sabemos cómo la familia ha estado pendiente, hemos visto vídeos, incluso un primo, hablando con él en un banco, convenciéndole, y no merece de verdad todo esto que se está haciendo desde Telecinco. En fin, ¿qué opináis? Dejadlo en comentarios, hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar aquí.